¿Qué tal querida audiencia de TV Libertad? A menos de dos semanas de las próximas elecciones, a Grupo Televisivo llegó evidencia en la que presuntamente el candidato Alejandro Peña Gallo, que va por la presidencia municipal de Silao, se ve implicado en la pérdida de las 28 mil balas, en las que recordemos, para una entrevista de TV Libertad, el candidato mencionó no estar implicado. Por ello, nos encontramos en el municipio para preguntarle a los habitantes cuál es su opinión acerca del hecho. Acompáñenos a descubrirlo. ¿Usted qué opina de eso? Ahorita como andan en campaña, van a decir que nada por descalificarlo, pero la realidad, la realidad, él la sabe, que sí es verdad que esas balas desaparecieron. Inclusive tiene un mote ahorita que le pusieron de el mago que desaparece miles de balas. Sí es cierto de que está excluido en esto, ¿sí? Ahora él dice en campaña que no, que él no sabe nada, ¿cómo no? Si lo dijo entre los medios de comunicación, el que fue el director de policía se lo dijo, ¿sí? ¿Y va a hablar más el señor este? De catalán, se ha hablado de catalán, ¿sí? Sí, por eso le digo, sí es cierto de esto. Y por eso el señor este catalán, mejor se hizo a un lado. Sí me interesa de eso, que de las comunidades que se perdieron, y aún sabiendo ellos, que saben quién es el culpado y toda la postura, para eso no tienen vergüenza, si se lo digo, sinceramente. Y no se vale, pues, teniendo las pruebas, pues no, 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 no tiene nada que hacer ahí como candidato para alcalde, pues yo no sé qué es. O sea, que es un descaro no tener vergüenza de hacer este tipo de cosas, no sabiendo lo que ya existe, ¿no? Si tú ya quieres ser postulante para presidente o alcalde, no, de plano, no, pues. No, porque no sabían eso. Eso es lo de la visa gorda con esa, con esa pérdida de las balas, que no supo y todos, todos se dieron cuenta. Porque saben claramente que ellos saben quién es el que hizo ese movimiento, pero ellos mismos lo están inculcando, ahora culpan a ese señor, para bajar lo de su puesto que tiene. Pues que está mal, está mal, que no deberían de hacer eso, porque pues otra cosa, ya saben que para hablar las cosas también hay que tener pruebas. Yo no las tengo, pero pues, como se dice, pues está medio crítico. No, todavía lo oigo y no puedo creer, porque nuestro señor Jesucristo sabe que yo soy panista de corazón, y la mera verdad, siempre he sido panista, y yo es lo que le pedía mucho a mi señor, que él quedara, ¿verdad? El pan es el partido dominante, puede ser que sí está implicado en esa cosa. ¿Puedo, señor, usted, para qué cree que se utilizaron los 38 mil balas? El crimen organizado está interviniendo en todo. Y ellos tienen injerencia en todos los medios, empresariales, judiciales, policiales, en todo. Pues, pues, las vendieron, pues, y todos se agarraron. Por aquí te me están diciendo, uno de los que son de seguridad pública, estuve platicando yo en una comunidad, ¿qué les cobran? Ciertas, ciertos, ciertas balas que van a usar, que si traes cinco balas, pues, las gastas, las vas a pagar. No se vale. Yo creo que hizo negocios con esas cosas, ¿no? Pues, ¿qué más? ¿Qué más? No creo que lo haya, no haya se ha perdido para ir a tirar la basura, no lo creo, ¿ah? Simplemente para que las vendiera, por otro lado. No era mucho. No, o sea, es que se perdieron porque hay muchas anomalías en las presidencias. Pues, que se hizo un abuso, una... O sea, es un robo, pues. Trafican con el dinero del pueblo. ¿Puedo, señor, entonces, usted votaría en el rechazo de broma? No, no, no. Yo le voy a dar el voto de castigo al PAN, ¿sí? Yo tengo 23 años de miembro de castigo del PAN. Y ya nos salimos muchos. Le vamos a dar el voto de castigo comunes. Y ya nos salimos comunes. 50. El señor este gallo es un respostado. Va a verlo, si queda va a ver lo que le va a pasar al asilado. Sí, por eso le digo yo ahorita. Del PAN, nada. Hola, señor, ¿entonces usted sí votaría por aquí? Ni de loco. Yo no voy a votar por él, ni por él, ni por el PRI, ni por el PAN. Así se lo digo, sinceramente. No. Le voy a decir esto. El PAN es un partido hipócrita. No, pues con esas cosas, no. No, con eso yo estoy con que no. Entonces, yo dudo. Porque ahorita, pues claro, todo el mundo en los partidos va a querer ganar. Hablar una cosa u otra más bien, pero yo para mí, no. Yo la verdad es que como no soy panista, a esa gente ni la conozco. Hola, señor, ¿entonces usted qué piensa de que el señor Alejandro Peña Gallo haya quedado en la opción del mundo? Pues ojalá y la gente lo pensara y no caer en los mismos engaños de despensas, de dinero que se les ofrece. No, pues ya la gallo no. Sí. Y le digo este, pues ojalá y la gente lo vea como por ahí. Nosotros estamos jodidos y tener un pinche gobierno como ellos, de plano, no, que una hoja por Peña Gallo. Si queda quien quede para mí es igual. Los presidentes que han estado allí, siempre, va uno y los necesitan, vamos, yo no te conozco. No, pues también en tu carrera, ¿quién te dijo que fueras? Yo no tengo que quedar por dos, ni sé, ni qué nos hagas tú. Pa' que anduvites, ¿quién te dijo? ¿Te obligaron? Eso es lo primero que dicen, ya cuando saben en el poder. Hay que tener los ojos abiertos y dar el voto a quien lo merece. Yo no voy a señalar, si no me consta nada ni vi nada, sería meterme en un compromiso con lo que más quiero, que es el PAC, la verdad. Me da tristeza y todo, pero yo aún así les explico al señor que sea un error que se esté cometiendo en contra de él y adelante. Como pudieron darse cuenta, los habitantes se sienten indignados, pues algunos dicen que les están viendo la cara. Incluso mencionaron que en estas próximas elecciones del 6 de junio, el candidato Alejandro Peña Gallo no debe de quedar. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de David Hurtado, informó Mariana Zarate. Gracias. 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 Gracias.